Cada día te llamé, solo para escuchar tu mensaje Pero nunca imaginé que esta situación sería tan cruel, mi amor ¿Quién iba a pensar que te irás con alguien más? ¡Eres mi vida! En donde quiera que tú estés, por favor escúchame bien este mensaje Para mí no hay otro amor, solo tuyo es mi corazón, escúchame No te vayas de mi lado, nunca no Desde el momento en que te vi, en un instante yo sin ti, como nunca he sentido Porque yo sin ti me muero, eres tú lo que más quiero Sin ti mi amor, no podría vivir Cada día te llamé, solo para escuchar tu mensaje Pero nunca imaginé que esta situación sería tan cruel, mi amor ¿Quién iba a pensar que te irás con alguien más? ¡Eres mi vida! En donde quiera que tú estés, por favor escúchame bien este mensaje Para mí no hay otro amor, solo tuyo es mi corazón, escúchame No te vayas de mi lado, nunca no Desde el momento en que te vi, en un instante yo sin ti, como nunca he sentido Porque yo sin ti me muero, eres tú lo que más quiero Sin ti mi amor, no podría vivir No te vayas de mi lado, nunca he sentido No te vayas de mi lado, nunca he sentido